Que pena, que infiel te portaste, solo me dejaste y hoy no tengo a nadie Ingrata, desgarrado dejas este tierno pecho que tanto te amo Me dejas en la sombra oscura, en la celda negra de mi desventura Llorando por tu cruel cariño que se fue burlando de mi corazón Que pena, que infiel te portaste, solo me dejaste y hoy no tengo a nadie Ingrata, desgarrado dejas este tierno pecho que tanto te amo Me dejas en la sombra oscura, en la celda negra de mi desventura Llorando por tu cruel cariño que se fue burlando de mi corazón Porque si diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin haberlo sentido La culpa tuve yo porque he permitido Que burles con tu engaño, mi pobre corazón Porque si diferencia entre los dos había Me demostraste amor sin haberlo sentido La culpa tuve yo porque he permitido Que burles con tu engaño, mi pobre corazón Porque empapé de lágrimas mi vida Como pudo tu amor volverme triste Por esta pobre entraña dolorida Dice un amor, dice un amor Dice un amor como mi amor tuviste Si fuiste para mi fuente escondida Flor de ilusión de todo cuanto existe Si tu cariño fue toda mi vida Como pudo tu amor volverme triste Por la dulce quimera ya extinguida Por la ternura que a mi canto diste Por este corazón que a mi canto diste Por este corazón que no te olvida Por este corazón que no te olvida Dice un amor, dice un amor Dice un amor, dice un amor Dice un amor como mi amor existe Pagaste mi pasión con cruel herida Y hoy que de luto mi existencia viste Aún te pregunto mi ilusión querida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde ayer a fe perdida Que no habrá de retornar Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amado Nunca se puede olvidar Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Gilguerito Torobador Gilguerito Torobador Que me arrullas con tus trinos Y que vas por los caminos Evocándolo al amor Yo te ruego que si ves A la niña por quien lloro Y que sabes que la adoro Mis suspiros se los ves Gilguerito Torobador Gilguerito Torobador Gilguerito Torobador De su lado pajarito Me le pides un besito Que me endulce mi penar Gilguerito del Verguel Que te aromas con las flores A mi amada con amores Me le llevas un clavel Y al dejárselo a mi bien En sus manos perimorosas Me le dices que las rosas Con mis besos van también Quiero verte ya volar Conduciendo mis suspiros Vuelve pronto que deliro Por la dueña de mi amor Gilguerito soñador Tráeme pronto mi consuelo Tráeme besos de mi cielo Porque enfermo estoy de amor Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni hoy Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro Cenizas y humo En mi corazón En mi corazón vivo En mi corazón vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni hoy Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni hoy No lo quiero No lo quiero ni hoy No lo quiero ni hoy Dos lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos hemos de andar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para amar Dos puertas siempre abiertas a quererte Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para amar Mis brazos siempre abiertos por ti esperar Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela Que por ti se desespera Que por ti se desespera Que no lo hagas más pena Y el corazón me dice que te anhela Que por ti se desespera Que no lo hagas más pena Que no lo hagas más pena No lo hagas más pena Los lazos que una noche nos unieron Ternura, mi querer y abnegación Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No sé por qué no te olvido Aunque los días van pasando No sé por qué no te olvido Y cada vez te estoy pensando Y tú tal vez ni te acuerdas de mí un momento No sé por qué no te olvido 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 de este amor que me encadena a ti, es mi locura. Yo no quiero soñar un cariño, porque estoy cansado de esperarte ya. ¿Cuántas veces al besarte dije, yo te amaré siempre porque en mi alma estás? Desecho de pena, un dolor me acaba, sufro esta condena de angustia inmortal. ¿Por qué no me dices, si ya no me quieres, no ves cómo sufro, qué enfermo que estoy? Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. ¡Gracias! 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 Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar, ¡Gracias! No sé qué pasará, con este gran dolor, de noche no me deja descansar, pobre de mí. No sé qué pasará, con este gran dolor, de noche no me deja descansar. ¡Gracias! 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 Mis versos serán suaves, como notas del alma, que en la brisa se pierden hasta llegar a ti. ¡Gracias! Tú te pondrás nerviosa, cuando esa brisa llegue, para entregarte el beso que te hablará de mí. Yo sé que tú me quieres apasionadamente y el silencio que guardas no lo debes romper Es mejor que suframos nuestro amor imposible al eterno deseo de volverlo a encender Es mejor que suframos nuestro amor imposible al eterno deseo de volverlo a encender Te encender A nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo los errores Si Dios el fue supremo nos perdona, porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano, aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos, aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Déjalos, aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú